Contabilidad, en la actualidad también se utiliza tecnología para poder vender en línea y la mejor manera de hacerlo en la actualidad es con aplicaciones móviles. Entonces ahora la opción que vamos a manejar es cómo desarrollar una aplicación móvil utilizando un gestor básico como el app Builder, el cual es práctico porque tenemos 14 días para desarrollar la aplicación previo de postearlo y empezar con el pago en línea por el cual se manejan varios tipos de contrato por año o por mes y hay tres tipos de plantas, los cuales son muy prácticos dependiendo de nuestras necesidades. Bueno, pues empecemos con esto. Bueno, este es el panel del manejador appbuilder.com, es el desktop manager. Después de haber creado un usuario que es sumamente fácil, que todos sabemos cómo crear una cuenta de correo, pues es muy similar. Vamos a proceder a crear una aplicación nueva. Yo estoy utilizando la versión de demostración, por lo cual me deja crear aplicaciones sin ningún problema hasta programarlas y luego poderlas postear. Aquí va el nombre de la aplicación que voy a crear. La voy a crear en nombre Ukakwe. Esta va a ser una aplicación que vamos a usar para la universidad. En el siguiente paso, vamos a programar para que en la aplicación para móviles puedan verificar las notas los compañeros que vayan a descargarse la aplicación. Obviamente en este momento va a ser solo de demostración, pero después con el tiempo podemos ir agregando conexión a la base de datos. Por ahora vamos a hacer solamente una simulación. Vamos a seleccionar las características que vamos a necesitar. Pongamos Facebook. Usamos Twitter. Manejemos Instagram. Y el sitio web de la universidad, por ahora. Con esto de aquí lo vamos a hacer solamente para irlo personalizando. Si queremos mantener un muro de chat, también podemos agregarlo. Este muro de chat, más que una conversación peer-to-peer, o sea punto a punto, es una conversación en la cual varias personas escriben en un muro muy similar a Facebook, pero es personalizado solamente para uso de nosotros. Vamos a continuar con esto. Tenemos una plantilla en este momento que está sumamente triste. Entonces ahora lo que vamos a hacer es empezar a darle forma. Como notan, aquí está el botón de noticias que pusimos, el botón de la página web, foto, video, Facebook y Twitter. Entonces vamos a empezar a personalizar a la aplicación. Vamos a iniciar a elegir un estilo de menú. Este está perfecto. Podemos usar este otro, que tiene estas dos otras opciones. Son íconos o barras desplegables o varios íconos. Como notan, van cambiando la forma. A mí lo personal me gusta el tema 7, pero para la universidad no va bien. Entonces vamos a utilizar el tema número 11, el cual es muy práctico porque es mucho más formal. Listo, vamos a guardar nuestra app. Aquí tenemos un tutorial que nos explica para qué sirve cada una de las funciones. Cada vez que vayamos abriendo, irán asomando. Vamos a utilizar... Vamos a programar el Facebook. Vamos a buscar el Facebook que utiliza la Universidad Católica. Lo vamos a buscar. Bueno, pues por lo visto no tenemos página de Facebook en sistemas. Algo irónico, ¿verdad? Vamos a utilizar la Facultad de Derecho. Listo. Cuando se programa, se generan estos caracteres, como por ejemplo este signo de interrogación cerrado. Eso significa que está mandando variables en el navegador. No lo vamos a necesitar. Vamos a necesitar solamente esta parte que dice en tu capo de derecho ambiental. Vamos a copiarlo. Y nos la volverá. Y nos vamos a ir a la aplicación. Acá podemos probarlo. Y vamos a dar un clic en Facebook. Y vamos a ver cómo carga la aplicación. Como notan, salen todas las posteados de la Universidad Católica. Pero en este diseño no me gusta, así que vamos a hacerle un cambio. Y el tipo de contenido dice que está posteando noticias. Vamos a cambiarle a que se postean solamente fotografías. O sea que vamos a escoger la opción que dice Galería. Vamos a probarlo ahora. Con la foto se demora un poco más la carga. No cargaron fotografías porque por lo visto la aplicación no tenía fotografías.